Gracias, gracias por continuar con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN para ustedes, recibiendo al señor Roberto Fulcar, mano derecha, parte de la izquierda, coordinador de la campaña de Luis Sabinader, alto dirigente del PRM, que ya dejó de ser el PRD mientras tanto, porque ya es verdaderamente el partido revolucionario moderno. Bienvenido, Roberto. Un placer. Un placer es nuestro. Gracias a Dios ya me quitaste ese bacalao de arriba. No, fue que lo lograron. La mezquindad no es parte de mí. Entonces ya tú no me vas a quedar. El mientras tanto no. Ay, qué feliz me haces. No, porque la mezquindad no es parte de mi asunto. Además yo tengo manera de... Yo hago una llamada y tú sabes. Pero Roberto Fulcar, por favor, ubícanos en el momentum que está este proceso de negociación. Con el Consejo Económico Social. Tenemos el asunto importantísimo del fiscal electoral. La crisis de credibilidad hacia el árbitro, que va a decir quién ganó y quién perdió. Cómo está. Si esto ha mejorado. Cómo se sienten ustedes. Un briefing para que iniciemos esta conversación. Por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo te quiero decir, Pablo, que en justicia hemos avanzado significativamente en el proceso de diálogo. Y es bueno que así haya sido, porque después del fracaso, con la convocatoria de las elecciones, y con un hecho sin precedentes, cortar unas elecciones, yo digo cortar, en medio del proceso de votación, la Junta tuvo un fracaso importante, estrepitoso, y ella por sí sola no estaba en condiciones de conducir este proceso. Y la responsabilidad política e institucional de uno como dirigente conlleva a estar consciente de que no podíamos embarcarnos en un proceso de cambiar Junta. En consecuencia, todo solo quedaba racionalmente el camino del diálogo. Y hemos acudido allí a contribuir para fortalecer el proceso electoral y la institucionalidad democrática del país. Y hemos avanzado en temas fundamentales. Por ejemplo, ya escogimos la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral. ¿Quiénes son? Lo compone un conjunto de instituciones. Fue muy insistente la posición nuestra, de que no fueran individuos, sino instituciones, y que esas instituciones estuvieran encabezadas por su cabeza. Ahí está el CONEP, ahí está Participación Ciudadana. Pedro Brachi. Ajá. Carlos. Carlos en Participación Ciudadana. Sí. No, hay una señora que la presidenta, Carlos, es el director. Díaz Inoa. Ajá, el director ejecutivo. Díaz Inoa. Está también el grupo Juan XXIII, que está participando. Están participando otras organizaciones de la iglesia. El Episcopado. Vía el Código también. Ajá. Está participando también una institución de la iglesia de las confesiones evangélicas. Hay una buena representación, bien granada. No hay dirigentes políticos participando en la comisión. Y nosotros esperamos que esa comisión pueda debidamente jugar su papel de ayudar a la Junta Central Electoral. Pero hemos acordado también que en áreas vitales y críticas de la Junta Central Electoral, como el Departamento de Informática, como la Dirección de Elecciones y como la Dirección de Logística, haya ahí la presencia de representación de los bloques de partidos políticos. Permanente. Sí. Y que también haya la presencia de un organismo imparcial, que es el IFES, que ha estado participando en el proceso electoral. Mano operativa de la OEA en todo esto. Sí. Mano operativa. Ok. Y sobre todo en la parte tecnológica. Ok. Y la OEA como tal, la misión de observación de la OEA va a acompañar a la Junta Central Electoral. Nos hemos puesto de acuerdo también en la necesidad de escoger un procurador especializado en persecución de los delitos electorales. Porque ocurren las cosas en cada elecciones y solo criticamos o lloramos o noqueamos, pero no hay régimen de consecuencia, nada ocurre, porque no hay una instancia que pueda encargarse de resolver eso. Ustedes van a llevar un nombre, oye. ¿Perdón? Un nombre van a llevar. No, hay varios nombres sobre la mesa. Sí, porque si ustedes tienen uno de esos varios. No, aceptaron los cuatro. Ustedes aceptaron los cuatro y que el Consejo decida. Nosotros decimos que deben ser tres. Que deben ser tres. La terna. Para que sea una terna. Eso es lo que vamos a discutir a partir de una lista que presentó una organización social. Pero los cuatro que se han mencionado, ¿podrían ser, estarían de acuerdo ustedes? Por lo menos una buena parte de esos cuatro, a nosotros nos parece que podrían ser escogidos. Ahora, Roberto Fulgar, hay un asunto. Tú sabes que aquí la normativa jurídica es maravillosa, sobre todo en lo que tiene que ver con corrupción y transparencia. Este país ha avanzado en términos de leyes del caray. Entonces, ¿estamos peleando por el fiscal electoral? Sí, pero si no hay voluntad política ni empoderamiento, que hay una cámara de cuentas, pero no hay un chele. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que ese, estamos ahora ya, para que ese fiscal electoral en los hechos sirva para algo? ¿De qué manera ustedes van a hacer? Nuestra mejor contribución es en el marco de la buena organización que tenemos en todo el territorio nacional. Yo te puedo afirmar que en cada recinto electoral nosotros tenemos un equipo debidamente formado, formado con técnicos para la parte técnica, con activistas para la movilización del voto, y también con dirigentes que conocen la normativa electoral y conocen los derechos de nosotros y de los otros competidores también. Y nosotros estaremos atentos para cada acto documentarlo y presentarlo debidamente a la autoridad electoral, de modo que se tomen las decisiones pertinentes. ¿Y la logística? ¿Ustedes están en olla? ¿El dinerito se gastó ahora? Estamos procurando a todos los amigos, periodistas, agrónomos, poetas, declamadores, toda la contribución que nos puedan dar. Tú sabes que de 500 pesos para abajo tu boca es tu medida. No te limites. Fulcar, las expectativas anoche estuvieron centradas en la candidatura vicepresidencial de Luis Abinader, pero también ustedes depositaron ayer los candidatos al Senado y a los diputados. Dos preguntas. Uno, la candidatura de Puerto Plata, Ginevur Dígal dijo que va a ser ella. Y dos, estos nombres. Juan Luis Gianluis Rodríguez, ayer el TCE le dio ganancia de causa, diputado por el Seibo. También Alfredo Navarro Campos, Máximo Plutarco Castillo, La Vega y Julio César Cabrera Las Romanas. Esa gente estaba acudiendo a las instancias judiciales para que no lo quitaran a ellos. ¿Cómo resolvieron ustedes? Y comencemos con la candidatura a senador, senadora por Puerto Plata. En el caso de Puerto Plata, el senador de Puerto Plata es el compañero José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido. La verdad es que José Ignacio Paliza tiene una carga importante de responsabilidad, porque tiene que llevar su senaduría, tiene que llevar su candidatura y tiene que llevar la presidencia del partido. Y la verdad es que personalmente se me ha quejado de la enorme carga que lleva. Y me ha confesado en algún momento alguna intención de declinar la candidatura a la senaduría. Ese es un tema, ese es un tema que debió concluirse anoche, porque había que inscribir. Y yo espero verlo hoy, porque yo estaba anoche involucrado en el tema de la presentación de nuestra candidata vicepresidencial. Pero eso no es un tema de conflicto. ¿Incribieron a Ginés? Hay valiosos compañeros. ¿Ustedes inscribieron a Ginés? Yo no sé si le inscribieron anoche, porque yo no estuve a esa hora en la Junta Central Electoral. Tengo que esperar a ver qué hicieron. ¿Y la cuota de género con estos diputados? Bueno, la cuota de género no es que quiten a nadie. No ha habido un solo conflicto en el PRM a consecuencia de que quitemos a nadie. Es la ley que mueve nombres y mueve números en la boleta. Es una aritmética, a veces no suficientemente bien aplicada. Y explicada. Y explicada. Podría ayudarnos en ese sentido. Mira, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una boleta de seis personas frente a una ley que dice que ningún género debe tener ni menos de 40 ni va de 60, si te da 3.2, la Junta dice, no, el redondeo tiene que ser por arriba. Eso es contra toda la matemática del mundo entero. Pero la Junta dice que es así. Ante el tema, nosotros nos concentramos en lo fundamental y decimos que se aplique la ley como dice la Junta Central Electoral. Y aquella persona que se siente que su derecho ha sido lesionado va al Tribunal Superior Electoral y cuando éste decide nosotros no lo discutimos. Sí, pero ustedes reservaron alguna candidatura a diputado y otros ganaron en la primaria de octubre. Entonces, dos varones, caso del sebo, ustedes tienen que poner una hembra. Yo te digo, ¿cómo resolvieron eso? Quitando uno. Sí, inscribiendo un candidato e inscribiendo una candidata. Simple. ¿Y lo disgusto? No hay disgusto. Ah. Nosotros lo hacemos conversando. Amigablemente. Sí. Por esto es... Hay una conciencia... Acudieron a los tribunales. Hay una conciencia... Bueno, en esa cosa no conversaron, fueron a los tribunales. Lo que el tribunal decidió, nosotros lo aplicamos. Sin ningún problema. Roberto Fulcán. Porque un día tiene que ser así en el país, que las normas se repeten y si una institución correspondiente, que les corresponda, toma una decisión, lo que hay que hacer es cumplirla, sin chistar. Ustedes chistaron porque ustedes fueron al tribunal constitucional a ver si... Sí, después de... Si era por nacional... Después de 36 sentencias del PLD vestido de tribunal superior electoral en contra de nosotros, para que no pudiéramos existir políticamente en el país. No, pero estamos hablando del caso de la cuota de género. Cuando fuimos al tribunal, cuando fuimos al tribunal, fuimos a depender de ese derecho. ¿Y sabe qué? Estábamos dispuestos a ir al cielo por ese derecho. Y si no, no estuviéramos aquí en el día de hoy. La historia probó que ese era un soberano abuso contra la democracia y contra los derechos de nosotros, que en ese momento éramos la mayoría de ese partido, y el gobierno no dejaba que la mayoría en la oposición se expresara en su partido. No te estoy siguiendo. Ni nos querían dejar tampoco que tuviéramos un partido. De la cuota de género, ustedes fueron para que fuera nacional, debidamente superada. No hay problema. No hay ningún problema. Y se inscribieron la candidatura. Todas, sin ningún problema. Sin chistar. Sin chistar. Pablo Maquini. Y hacia dónde va el PRM ahora, porque de repente uno ve una candidatura vicepresidencial muy bien pensada, y un Luis Abinader que ha logrado una cosa que uno le sugirió hace muchísimo tiempo. Digo, mira, hasta que con el poder que tiene el PLD, mientras usted no se convierta, y personalmente, Abinader en el Antonio Guzmán del 78, va a ser difícil. De repente hay ese sentimiento. El PLD está muy mal, muy mal en la amplia clase media, pero sigue teniendo una base social importante. ¿Qué está haciendo el PRM para competir, no en esa clase media donde el pleito está ganado, y las redes sociales, si alguien lo sospechaba, que revise las redes sociales? Entonces, a ese otro sector, ¿qué está haciendo y va a ser el PLD para acercarse, no tanto ya a lo del domingo, sino a lo de mayo? Correcto. Es una pregunta crucial. Y yo quisiera que me permita antes contestar la segunda parte... Por favor. ...del anterior, relativa a la candidatura vicepresidencial. Hay posiciones que tú no las puedes definir, sino asociadas a la necesidad de un proyecto y a la intencionalidad de un proyecto político. En este caso, el proyecto presidencial. ¿Qué es lo que te quiero decir? Luis, como candidato presidencial del PRM y del bloque de la coalición democrática, y el proyecto del cambio que encarna, tiene unas intencionalidades en el ejercicio del gobierno de ser favorecido, como todo indica, como presidente de la República. La inclusión es un factor fundamental en toda nuestra propuesta gubernamental, la inclusión social. Y nosotros, al escoger Luis Sabinader, su compañera de boleta, tomó muy en cuenta ese hecho. Y Raquel Peña representa inclusión social desde el punto de vista de género. Es una mujer. Luis Sabinader es un hombre. Pero representa inclusión social desde el punto de vista geográfico. Ella es una excelente representante, no solo de Santiago, sino del Cibao. Pero uno de los pilares fundamentales del proyecto del cambio que Luis Sabinader representa es el tema de la pobreza. Y el camino que nosotros vemos para enfrentar la pobreza en la República Dominicana es la generación masiva de empleo. Bueno, pues ella ha sido una generadora de empleo junto a su familia por mucho tiempo. Otro problema fundamental en la propuesta del cambio es el tema de la educación. Bueno, pues Raquel Peña también es una educadora destacada del nivel universitario en nuestro país. De manera que fue una escogencia feliz que a nosotros nos satisface, nos llena de alegría y sobre todo de orgullo la responsabilidad de Luis Sabinader al tomar una decisión de Estado tan importante como esta. Lo que pasa es que ha sosviado puntos importantes. Es la viuda de un cabral y la suegra de un brugal. Y si faltaba algo, presidenta del consejo de directores de la zona franca, del Cibao, que no es cualquier cosa. O sea, también eso completa todo esto, ¿no? Sí, correcto. Y que tiene que ver con eso de la generación de empleo, pero además una vinculación familiar de honorabilidad. Porque ustedes vengan a la vinculación público-privada. ¿Ustedes están muy de acuerdo con esa vinculación público-privada o son más de lo público o prefieren que sea el sector privado el que haga las cosas? Pablo, el presente y el futuro del país. Esa articulación, es esa articulación feliz entre lo público y lo privado. Lo público solo es un problema. Y lo privado es un problema que representa lo último, solo rentabilidad y lo primero, solo populismo. Es lo más adecuado, esa combinación público-privada, para que ni impere la lógica de la simple rentabilidad en lo privado, ni tampoco el simple populismo en lo público. Por favor, por favor. Y voy entonces a lo que... Exacto. Este domingo, el país va a ver a dónde ha caído el Partido de la Liberación Dominicana en materia de representación popular en la República Dominicana. Y yo voy a correr el riesgo, estando tan cerca del domingo, de decirte que el PRM y los partidos aliados vamos a ganar la mayoría de los ayuntamientos de la República Dominicana. Y vamos a ganar la mayoría de los distritos municipales. Y me atrevo más. De los 32 municipios cabeceras de provincia del país, nosotros vamos a ganar cerca de 25 de esos municipios. Y ahí se va... De 32, 25. Alrededor de 25 municipios cabeceras. ¿Lo podemos dejar en 22 para no discutir por Chávez? No, no, por eso son centavos, no importa. Te lo dejo en 22. Pero eso va a expresar el nivel de penetración del Partido Revolucionario Moderno. Pero es que ustedes tienen la ventaja que vienen de abajo. Ustedes aquí no pueden perder, ustedes ganar... Ni empatar, porque nada más es ganar, ganar. Nosotros ni perder, ni... ¿Cuántos sacaron el 16? Cositas. Tres y medio. Sí. No, pero él está diciendo ahora que van a sacar más de la mitad. Más de la mitad. Grave la mitad. Comprometo mi nombre con eso. Grave en eso. Vamos a sacar más de la mitad. El buen político no tira piedra hacia atrás. Y voy a mandar a Ricardo el lunes para que me le traiga el mapa de cómo va a quedar, se lo prometo. Palabra divina. El buen político no tira piedra hacia atrás. David Collado ya no es tema. Pero me llamó la atención que él anoche dijo que recibió ofertas para la candidatura presidencial y vicepresidencial. Ahí digo yo, cuidado, sí, el PRM le ofreció esa candidatura. Pero a donde voy hacia adelante es que él ratificó su apoyo a Carolina y su compromiso, pero dijo que el 24 de abril, él decía el 26 en su discurso, un error tenía. Atención, David. El 24 de abril él se va para su casa con su hija. Está diciendo que él no va a participar en la campaña, que no va a apoyar a Luis Abinader. ¿Cómo han quedado las relaciones con David Collado? Y si cuando él habla que le ofrecieron la vicepresidencia fue el PRM. Bueno, acepto tu invitación de no tirar piedra hacia atrás. Además no habría por qué tirar piedra a un compañero de partido. Bueno, tira para adelante. Él no va para la campaña. David Collado es mi compañero de partido. Él no va para la campaña. Es miembro de un organismo conmigo y no lo voy a evaluar en televisión. Y en segundo lugar, su referencia al apoyo a la compañera Carolina Mejía. A mí me parece que se debe al hecho natural y lógico de que esto es ahora mismo, el domingo. Pero él dijo que el 24 se va para su casa. Si me permite, si me permite, si me permite, si me permite hacer campaña. Entonces, no siendo yo astrólogo, no puedo inventarme nada de qué fue lo que quiso decir. Solo puedo referirme a lo que dijo. Y lo que dijo es que el domingo va a apoyar a Carolina Mejía, en lo cual estoy yo también. Porque aquí es que voto, porque es mi querida compañera y porque es mi secretaria general. Y después, claro, aquí en la capital, por ejemplo, Carolina va a ser electa con una cantidad de votos extraordinaria en el distrito nacional. La primera alcaldesa de la capital. ¿Usted le cuenta con David para la campaña de Abinader? Con todos los perremeístas, con todos los comprometidos con el cambio y con todo lo que saben que este país va muy mal. Y que Luis Abinader representa el liderato de ese cambio para reivindicar a la República Dominicana. Precisamente, David Collado se ha convertido en un fenómeno de popularidad según todas las encuestas. De repente, una persona, diputado, hace aquel milagro, no del pan y los peces, sino de los votos, frente a Roberto Salcedo. Y sale muy bien valorado. Ese es un bien del PRM. Te mencioné ahorita lo de la alianza público-privada y es porque a David Collado le ha dado muy buen resultado precisamente esa forma de actuar. Aquí está el presupuesto limitado del ayuntamiento y aquí está el sector privado. Y se supone que las cosas van por ahí. En ese sentido, ¿ha habido algún tipo de comunicación entre el PRM? No necesariamente Luis Abinader, que es el candidato presidencial. El equipo, Miqui Seara, sobre todo tú, con David Collado, con Carolina un poco, para ir pensando hacia mayo. Porque me imagino que David Collado está pensando en el domingo. Ya hablaremos de mayo. Mira, buena parte del equipo que trabaja la campaña de Carolina Mejía es parte del equipo de nuestro Comando Nacional de Campaña. Ya Yosán Lobatón es el coordinador de la campaña de Carolina Mejía. Y ya Yosán Lobatón fue hasta hace poco el director político de nuestra campaña en receso para ir a acompañar a Carolina con el apoyo de Luis Abinader y de nosotros. Y el papel de David Collado en el PRM actualmente, ¿dónde está David Collado en el PRM actualmente? ¿Cuál es su posición? Es miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del partido. Sí, pero eso es baisa de gente tan ahí. Yo me refiero a funciones. No, no son baisas, no son 50. Está bien, son 50. Adiós. Y él es miembro, pero que no hay un organismo más alto que ese. Sí, pero él no está en algo directamente, porque, por ejemplo, Yayo está aquí, Miqui Seara está aquí, Juan Bolívar tiene la coalición democrática, está allí, Farid es candidato, David Collado, que ya no es nada. ¿En qué está en términos del trabajo político? ¿Tú crees que es cosa chiquita tener al hombro la alcaldía de la capital, como la encontró David Collado? Y con el enorme trabajo que ha hecho, que nos llena de orgullo a todos nosotros. No es cosa pequeña. Y además, miren, además, miren, yo no puedo presionar a Nelson siendo amigo mío, pero oigan cuántos nombres de liderazgo tú has mencionado en estas últimas dos preguntas. ¿Qué partido hemos construido? ¿Cuántos líderes? Eso es lo que llamo un partido democrático, un partido moderno, un partido de este tiempo, que puede darse el lujo de recrear en una mesa una enorme cantidad de líderes de diferentes generaciones y de distintos géneros, lo que nos garantiza un futuro prominente para el PRN. Fulcar, la fuerza del pueblo de Leónel Fernández es un aliado, van el domingo en algunas localidades, también lo tienen a nivel congresual. Se dice que después del 23 de febrero, la marcha, y luego de que ustedes fueran al diálogo, y Leónel no, hay un cierto distanciamiento entre Abinader y Leónel. Fíjate que no hablo del PRN ni la fuerza del pueblo. ¿Cómo están las relaciones con Leónel? ¿Y quién es que dice eso? Los hechos. Leónel dijo que ese diálogo no sirve, que no es el escenario. ¿Y qué tiene que ver Luis Abinader con esa opinión de Leónel? ¿Es un aliado? ¿Han estado juntos desde que Leónel? ¿Es un aliado en elecciones municipales? No hay una alianza presidencial aquí. ¿Me entiendes? Ah, entonces no es el Leónel Abinader. Entonces el PRN ha andado de la mano con Leónel, después del 6 de octubre. Andamos de la mano en candidaturas municipales. Tenemos una alianza limitada al nivel municipal para las elecciones del domingo. Pero ustedes hacen unidad de acción, una marcha, y por qué Leónel se separa de ustedes en el diálogo. Yo no puedo explicar eso, mi hermano. ¿Y no hay disgusto? ¿Por qué eso es Leónel Fernández? No hay disgusto. Ni gusto ni disgusto. Es una decisión política de Leónel Fernández. Y nosotros tenemos otra decisión política. Hay varios caminos que se podían escoger después del fracaso de la convocatoria de las elecciones, que fueron canceladas, por decirlo de alguna manera, por la Junta Central Electoral a partir de lo ocurrido. ¿Cuáles son esos caminos que había? Bueno, esos caminos eran entrarle a la Junta Central Electoral, condenarla por su fracaso, que la condena podría ser justa, pero podría ser un remedio peor que la enfermedad, porque nos llevaría a un congreso de la cúpula del PLD a buscar una nueva junta en el Senado, o a poner que los actuales titulares fueran sustituidos por los suplentes, que son todos cuadros políticos del PLD. Teniendo unas elecciones para el domingo, cualquiera de las cosas que te estoy diciendo, se hubiesen llevado de paro la nueva fecha de las elecciones, y la postura del PRM fue, vámonos por el mal menor. Vamos a buscar acompañamiento a la Junta, vamos a recuperar la credibilidad del proceso, vamos a blindar ese proceso mediante acuerdos serios frente a temas cruciales, como el acompañamiento a una Junta que no puede ir por sí sola, y vamos a salvar el proceso del domingo. Porque el poder logró posponer la derrota que le íbamos a dar en la próxima convocatoria, y una posposición más, no convenía a la institucionalidad democrática del país. Y creo que el país reconoce esa postura de responsabilidad política del PRM y de Luis Abinader. Pero no me dejes ahí el tema del temor a la modificación constitucional. O sea, no hacer lo que se está haciendo ahora implicaba necesariamente modificar la Constitución, porque la Constitución tiene unos plazos, y ahí sí había naiboa. Pero vamos a dar un saltito. Ya me dije que tiene 22 de los municipios, por lo menos, ya lo veremos en Lourdes. Ahora, vamos a mayo. La Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, es el partido bisagra. Es el partido que en una segunda vuelta va a decidir. Ya ustedes comenzaron con una alianza parcial en el término municipal. Desde Lenin y aquel tren alemán, la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama. Entonces, yo lo que quiero que me diga Roberto Fulcar... Él escribió un famoso artículo que se llama, Ningún compromiso, referiéndose a las alianzas y los acuerdos. Y explicando esas cosas. Pero donde quiero llevar es que puede darme seguridad de eso, Roberto Fulcar, de que para mayo iría o descartar una alianza con Leonel Fernández, sobre todo porque hay una espada de Damocles sobre el PRM. Como la política hace tan extraños compañeros de cama, nadie descarta que los peledeístas, los dos, en verde y en morado, se entiendan para una segunda vuelta. Salvo que haya un entendimiento antes a Binader, Leonel Fernández. En términos personales, no vamos a meter a Binader en eso. En términos personales, ¿ve bien Roberto Fulcar una alianza para una eventual segunda vuelta entre Fuerza del Pueblo y PRM? Mira, el sistema de doble vueltas electorales es un sistema creado para hacer mayorías. Ese es el fundamento institucional y también ideológico del modelo de segunda vuelta. No se justifica una segunda vuelta, sino es para construir nuevas alianzas. En consecuencia, cualquiera en su sano juicio que entienda ese precepto deberá tener claro que cuando hay segunda vuelta, lo más lógico es que las fuerzas se reagrupan. Y en una segunda vuelta, que el propio PLD debiera evitar, porque en una segunda vuelta, la pela sería una tunda. En una segunda vuelta. Y lo debería ganar con un 64, un 65% si hubiese una segunda vuelta. En ese caso, debería haber alianza. Tendría que haber alianza entre la Fuerza del Primer Lugar y otras de las dos fuerzas. O sea, la alianza sería el tercero apoya al primero o al segundo. Exactamente. Sea quien sea. Esa es la lógica de la segunda vuelta. Ahora bien, te tengo una noticia. Suéltela. Hoy, en la República Dominicana, hay un escenario de una y única vuelta. Si las elecciones fueran en el momento que se realiza esta entrevista, Luis Abinadez fuera presidente de la República en la primera vuelta. Pero acuérdate del argumento de ustedes los políticos cuando les va mal en una encuesta. Es que eso es una foto. Una encuesta es una foto. La encuesta de hoy le dice eso a ustedes. Pero estamos en marzo. Aquello es en mayo. Vamos a mayo. Hay una cosita más. Hay más. No solo es que la fotografía de hoy, de la encuesta de hoy nos coloca ahí, sino que la tendencia es así que va, no así. La tendencia de Luis va hacia arriba. Y la tendencia de la cúpula del PLD va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Pablo, este país le dio al PLD cinco periodos de gobierno. Cinco oportunidades, como a muy pocos, en el periodo democrático que lleva el país. Y esas cinco oportunidades no fueron debidamente aprovechadas para reivindicar las mejores aspiraciones del pueblo dominicano. Y el país se cansó de la cúpula del PLD. El país lo vio burlarse de la gente. El país lo vio volverse loco con el poder. El país lo vio enriquecerse al vapor. El país lo vio considerar, como les decía yo a algunos de los amigos del PLD en el diálogo, llegar a considerar que el mundo tenía como límites las paredes de sus despachos. Ellos llegaron a pensar que en el país no había nada. Que no había ni gente ni oxígeno fuera de la cúpula del PLD, fuera del Palacio Nacional y de los gabinetes de sus instituciones que dirigían. Y el país se cansó de eso. Y hay un país clamando cambio en un 80%. Y hay un 87% del país que dice que vamos por mal camino. Es muy difícil, por no decir imposible, que es una palabra que nunca abrazo, pero es muy difícil que esa tendencia pueda torcerse en apenas dos meses que faltan de la campaña electoral. De manera que aquí caminamos y trabajamos todos los días para una primera vuelta. Además, si como quiera, gracias a Dios, Luis Abinader va a ser el presidente de la República, ¿por qué darle vuelta a las norias? A la noria, evitémosle al país el estrés y el costo económico de una segunda vuelta electoral. Bueno, ahí voy. Yo vuelvo al diálogo y a la Junta. Me gustó que tú dijeras al principio que está viendo que las cosas están caminando bien. Eso es muy significativo porque de la voluntad del PRM y del PLD va a depender la celebración exitosa del evento del domingo y el de mayo. Y ustedes debieran entender eso más que el PLD, por eso que tú dices. Bien, ustedes se sienten ganados, entonces deben contribuir a que las cosas funcionen. Como el diálogo marcha bien y tú estás mirando que los asuntos son de conformidad del PRM, vamos a hablar un poco de la Junta Central Electoral. ¿Tú crees que con las medidas que se han adoptado, tú mencionaste alguna y otra, devedores, etcétera, etcétera, ¿tú crees que el PRM se siente con la suficiente confianza de acudir a esos comicios del domingo? Si el conjunto de acuerdos a los que hemos arribado son debidamente aplicados, debiéramos tener en el domingo un proceso electoral, un proceso de votaciones sin mayores inconvenientes. Ahora bien, yo no deposito en mesa de nadie confianza absoluta y prefiero evaluar cada decisión y cada paso de la Junta Central Electoral uno por uno. ¿Terminamos aquí? ¿Y la entrevista entonces? Las temas, no, no, temas tenemos. Yo creo que esto era una introducción o un introito, como dice Domingo Carvajal. Pero déjame, déjame, déjame... No era así cuando llegó del cercano a los niños. Consejo, el gran evento es en mayo, no es el domingo, el gran evento. Se lo digo para que ustedes no se infrasquen en una guerra fratricida por la alcaldía de Bahoba del Piñal. Me gusta el nombre, no es por eso. Si no, que los tribunales decidan cualquier paz. Eso queda en la provincia de María Trindad Sánchez. Sí, me gusta ese nombre. Si no, que lo de ustedes es mayo. Ahí es que está el filete, la masa, ¿de acuerdo? Lo fundamental es mayo. Lo fundamental es mayo. Esto, que hay que brincarlo, y tiene mucho que ver con la Junta y su credibilidad. Entonces, si la Junta no sale bien... El domingo, el mapa de la República se viste de cambio. En la mayoría de las capitales de provincia del país van a ganar los candidatos del cambio. ¿Tú puedes decir, con mi fólito, en el 2002, que será un ciclón batatero? No, porque yo no sé mucho de meteorología. Pero te puedo afirmar que el domingo es un día de cambio. Y el lunes el país va a amanecer vestido de cambio. Ni una palabra nada más. Muchísimas gracias. Roberto Fulcar, del Partido Revolucionario Moderno, coordinador de campaña, hombre de confianza, mano derecha y parte de la izquierda del candidato Luis Abinader Corona ha estado con nosotros. Volveremos a encontrarnos. Y graben, los muchachos grabaron bien, 22 de 32 municipios cabeceros. Mínimo. Mínimo. Esto es serio. Vamos a la pausa. Mínimo.